Tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó Tuvieron diez churumbeles con la cabeza como un faro El guardia de los padres me dijo que espanto, que atrocidad Cabeza de esta familia si hay unos cuantos kilos era con la modista No me casó del quebradero de diez cabezas, yo me he librado ¿Por qué no te casas niño? dicen por los callejones Y estoy compuesta y sin novia porque tengo mis razones Esposa, suegra y tuñao, diez niños y uno de cría Que la plaza, que la gripe, que tu mare, que la mía Son muchas complicaciones, solteo pato a mi vía Me encuentro ya al matrimonio todos los domingos en el café Las caras de avinagrao porque se aburren como un cifre Los niños rompen las casas y con la fuerza de un albañil Le meten a pare y pare la cucharilla por la nariz con la modista No me casó de los martirios de las cucharas, yo me he librado ¿Por qué no te casas niño? dicen por los callejones Y estoy compuesta y sin novia porque tengo mis razones Esposa, suegra y tuñao, diez niños y uno de cría Que la plaza, que la gripe, que tu mare, que la mía Son muchas complicaciones, solteo pato a mi vía El cuarto de mis vecinos es un pellizco de habitación Por eso duermen de noche las diez cabezas en el barcón La casa se bambolea con aquel beso fenomenal Y pinta las chimeneas como los barcos en altama Con la modista no me casó Del terremoto de San Francisco yo me he librado ¿Por qué no te casas niño? dicen por los callejones Y estoy compuesta y sin novia porque tengo mis razones Esposa, suegra y tuñao, diez niños y uno de cría Que la plaza, que la gripe, que tu mare, que la mía Son muchas complicaciones, solteo pato a mi vía